Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien Y en el video de hoy vamos a hablar de dos cosas, la primera de ellas es que ya tenemos noticia oficial de los jugadores del mes de abril Que saldrán el día de mañana martes y la segunda de ellas de una manera que se agregó al juego Para conseguir más fichas de reserva y más tickets de los TOTS Así que espero que les guste mucho el video de hoy, en este momento está cayendo un aguacero durísimo No sé si se alcance a escuchar en el video, pues les pido disculpas Y vamos entonces a comenzar, si les gusta el FIFA Mobile se pueden suscribir al canal y dejar sus likes, que se agradece mucho Lo primero que vamos a ver entonces es por acá en el Twitter oficial de EA los jugadores del mes de abril Que van a salir el día de mañana y bueno, por ahí sonó un trueno durísimo Y lo primero que tenemos entonces es que hace unos pocos minutos EA confirmó la noticia de los jugadores oficiales Y dice, una leyenda de la remontada, un héroe del hack trick, un derby demoledor y mucho más en el jugador de mes de abril Estos entonces son los jugadores que van a salir mañana como nominados o como jugadores elegidos para el mes de abril Tenemos entonces que todos los jugadores van a salir en una media 94 Van a ser un total de 6 jugadores y por acá tenemos entonces los primeros Vamos a tener entonces a Neymar Jr. por parte de la Ligue 1 Fue el jugador escogido por EA por parte de la Liga Francesa Neymar Jr. que va a salir por acá Y que si no estoy mal creo que va a salir en la posición de extremo izquierdo Neymar, media 94, extremo izquierdo, creo que va a ser una carta muy interesante Así que hay que estar atentos al día de mañana Por la Serie A tenemos a Luis Fernando Muriel, jugador colombiano de la Atalanta No estoy muy enterado de lo que hizo en el mes de abril De cómo le fue, de cuántos goles hizo, la verdad Pero bueno, lo tenemos por ahí entonces como jugador del mes por la Serie A Por la Liga Santander tenemos entonces a nada más y nada menos que Rodrigo Yo creo que ese jugador fue escogido por lo que hizo en la Champions Pensaría yo, no sé qué tal le fue en la Liga durante el mes de abril Pero yo creo que ese jugador fue más que todo escogido por lo que hizo en la Champions Tenemos entonces, a ver quién más, por acá por la Bundesliga Tenemos a Modeste, delantero centro, en media 94 A ver, por acá tenemos de, creo que esta Liga, no estoy seguro Pero yo creo que es en una Liga de Estados Unidos No sé de dónde sea este jugador, creo que es de la Liga de Estados Unidos, de la MLS Creo que es de la MLS, vamos a tener este jugador por acá estadounidense Me pueden corregir si no es así Va a salir de MSO y pues obviamente en media 94 Y por último, por la Premier League El cual me ha decepcionado un poco, la verdad Creo que habían muchísimos mejores jugadores que se lo merecían más Se lo merecían más que este Bruno Que eran más llamativos para el juego Que eran de mejor nombre Creo que hubieran sido mucho mejor Pero bueno, al final terminan escogiendo a Bruno Guimaraes Está por ahí Gabriel Jesús Bueno, ya muchos jugadores de la Premier terminan escogiendo a Bruno Guimaraes Del Newcastle En media 94 Que va a salir en la posición de MSD Así que estos son los 6 jugadores que saldrán el día de mañana Por el jugador del mes de Abril Y que esperemos saber cuáles van a ser sus estadísticas Y ahora sí, vámonos directamente al juego A hablar de esa manera de conseguir más puntos y más fichas Ya nos encontramos entonces por acá en el juego Y ahora sí, vamos a hablar de esa manera De conseguir más de estas fichas de reserva Y más de estos tickets Touch en el evento Esta manera se agregó creo que el día de ayer Por eso digo que es nueva Y la encontramos por acá en el apartado de intercambio Ya que han añadido nuevos intercambios Como es, el día de hoy Añadieron el intercambio de Haller Para conseguir este delantero en mediano 23 Les recuerdo que no es subastable Así que no lo hagan A no ser de que se lo vayan a quedar para su equipo De la única manera que les recomiendo Que hagan este intercambio de Haller Es porque se lo vayan a quedar para su equipo titular De lo contrario no lo hagan Porque pues van a perder bastantes jugadores Aquí entregándolos Y Haller no se puede vender Así que mucho cuidado con eso Solo háganlo si se lo van a quedar para su equipo titular Y el día de ayer han añadido Estos dos intercambios para conseguir Más fichas de reserva Y más tickets del TOD Que no estaban planeadas en las cuentas Ya que esto apenas se agregó Como ya dije el día de ayer Tenemos entonces por acá El primer intercambio Para conseguir más fichas de reserva Y lo podemos hacer Dos veces por semana Cada vez que lo hagamos Nos van a dar Doscientas fichas de reserva Y los requisitos son Dos jugadores con media 80 Y un jugador con media 85 La verdad los requisitos son muy fáciles Y les recomiendo que lo hagan ¿Por qué? Porque si hacemos esto Dos veces por semana Vamos a recibir Cuatrocientas de estas fichas De intercambio por semana Y del evento Le quedan Alrededor de siete semanas Así que si multiplicamos Cuatrocientas fichas de estas Por las siete semanas Que quedan de evento Vamos a conseguir adicionalmente Dos mil ochocientas fichas De estas de reserva Y eso nos ayudaría A realizar catorce tiros más En las ruletas de reservas Que tenemos por acá Estas ruletas de reservas Que van a ir saliendo Para todas las ligas La primera que tenemos De la comunidad Si hacemos todos esos intercambios Vamos a poder realizar Catorce tiros En este apartado de acá Entre comillas gratis Si hacemos eso Catorce tiros adicionales En esta ruleta de acá En donde nos puede tocar Monedas Jugadores Oro Jugadores élites O jugadores Reservas De cualquier liga Así que les recomiendo Que hagan ese CBC Creo que vale la pena Y ahora También tenemos El otro CBC Que es el CBC Para conseguir más tickets Del TOTS Este lo vamos a poder realizar Tres veces por semana Y cada vez que lo hagamos Nos van a dar 150 tickets Del TOTS Y lo único Que nos pide Son tres jugadores Sin JRL 70 Este CBC Vale mucho La pena Vale más la pena Que el que les acabo de mostrar Ya que este Nos va a dar tickets Del TOTS Y esos tickets Del TOTS Los vamos a poder cambiar Por puntos Desde la liga que queramos Y avanzar más En esa liga que queramos Así que les recomiendo Que lo hagan Lo podemos hacer Tres veces por semana Nos van a dar 150 cada vez Que lo hagamos Si lo hacemos Tres veces a la semana Son 450 tickets A la semana Y el evento Le quedan Siete semanas 450 tickets Por las siete semanas De evento Serían 3,150 tickets De estos adicionales Para avanzar En el camino De la liga Que ustedes quieran Así que les recomiendo Mucho Ese SBC De los tickets Ya que va a ayudar A avanzar bastante En esas ligas Que ustedes deseen Y también Añadieron Este intercambio Para conseguir Jugadores reservas De la Eredivisie Que te puede tocar Desde un 86 Hasta un 91 En donde hay Algunas cartas De la Eredivisie Que están chetadas Como esta de Sangaré A mi SMS Siempre me ha gustado En todas las temporadas Siempre es un MSD Muy pero muy chetado La temporada anterior Sacó uno Que era buenísimo Esta temporada También está chetado Este Sangaré Está chetado Vamos a ver Que tal el colombiano Sin esterra Bueno Tiene por ahí Buen ritmo Buena agilidad Vamos a ver Que carta se ve Más interesante Este Anthony Creo que es muy rápido Si este brasileño También es muy rápido El jugador del Ajax Y pues bueno Muchísimas cartas más Eso era lo que les quería Comentar en este video De hoy Espero que les haya gustado Estén muy atentos Mañana al jugador del mes Y a los intercambios Suscríbanse al canal Parceros Dejen sus likes Yo me despido Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!